Y ya llegó, ya está aquí, RK y su ritmo caliente Y el sabor de las dos litras Cada vez que te alejas, el reloj camina lento Y las ganas de mirarte, va quemándome por dentro Recordando tu sonrisa, me desvelo enamorado Suspirando por los besos, que dejaste en mis labios Música Platicando con la luna, de lo mucho que te quiero Yo le pido que me dejes, a sonarme a tus sueños Platicando con la luna, cada noche me la paso Esperando que amanezca, para tenerte en mis brazos Y con sentimiento, RK Música No quisiera separarme, ni un segundo de tu lado Porque siento que mi alma, se me escapa de las manos Recordando tu sonrisa, me desvelo enamorado Suspirando por los besos, que dejaste en mis labios Música Platicando con la luna, de lo mucho que te quiero Yo le pido que me dejes, a sonarme a tus sueños Platicando con la luna, cada noche me la paso Esperando que amanezca, para tenerte en mis brazos Grupo, 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 RK Revilla Records, la marca de los éxitos Produx, la marca de los éxitos Le pido que me dejes, a las grandes, a las grandes, a las grandes